Hey, mira, mi chica es re rapera Vos tenés muchas chicas, pero son todas re rastreras Es que vos te vas a rap, te tiraba la acera Tu rima que solo van a disparar no es certera Escuchame Xtini, te pasé en segunda, llegaste a la tercera Si el día que mi rap se muera, no vas a poder superar Te voy a hacer doler la muela, no te vas a recuperar De este rap de esta secuela, esperas que esta De esta manera no es protesta, este solamente apesta De los pies, no entiendes que lo mío no contrarrestra Solamente sé que te arrastras al infierno Buscando aquel lugar donde dormía este chabón En plaza lo conocían como en su vida el jabón Porque en su vida conoció el jabón Compraba producto en jabón, eso es mentir Pero bueno, vos sabés que en esto a este voy a dedicarse Puede ser que vos conocías el jabón y también lo quieras agacharse Hey, puto, pero bueno, contento estás Y puede ser que hace tiempo murió tu rap Hace tiempo atrás, puede ser que Bueno, tu novia es de rapera Y también tu novia es de la ranchada entera Hey, broda, ¿qué querés si eso te incomoda? No es joda, pero igual el esquina vos te poda Sí, voy a vencer Sos una simple planta que no dejo crecer Pero igual, este está en la sombra Esto asombra Bueno, vos sabés que este cobra Yo soy de una cobra Me parece que esto falta, esto sobra Así que cerra el culo Lo hacemos tranca ¡Tiempo! Ah, pasaste primero Ah, perdí, boludo Se va a perder con él Viste, no te sirve, no sé de mí para mentir Ya, 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 ya Hey, pones A vos te rompo el hoyo Con el freestyle que sabes lo desarrollo Vos moriste pollo Se hace el gran rapero y no encaja ni lo apoyo Así que vos, omátela Porque son rimas certeras Anda a contártela a otro lado Porque tocaste la madriguera Porque bueno, vos sabés, volás por el aire Contátela con la gente que no te conoce Porque los que hoy conocen sabemos que no sos nadie Hey, no te creas que sos de los dioses Porque sos de los posters que se sacan unas selfies Y encima con el culito para atrás haciendo pose ¡Eh, eh, eh! Vos sabés que no sé ni lo que dice Pero vos sabés que hago que aterricen en otro mundo Porque bueno, esto es más hardcore Hoy amanezco acá y mañana me levanto en Ecuador ¿En Ecuador? Sí, se tiraban arriba Sí, 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 sí ¡Wow! 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 Como que en la rima te voy largando, podes decir que cuando voy pensando, vos metas el rap, ya te va trabando, como yo, no entendés que yo incómodo estoy, porque yo sé que no conocés jabón, te lo vuelvo a arrepentir, guachón, no sé ni lo que digo, güeyón. ¡Tiempo! ¿Hueón? ¡Uno, tres, dos, uno! ¡Pasa el Kini!